¡Muy buenas mi gente! MissFelly y no soy Felina Estamos en Bombastic Pequeño juego demo que voy a jugar Tranquilamente voy a jugar con Mando Para jugar mejor Voy a empezar con este Pequeño juego que Subiré seguramente domingo en plan demo Para ver que tal funciona El PC nuevo Ahora con los juegos y todo esto Así que vamos a empezar con este que no se porque Me recuerda muchísimo a Bomberman Solo por el nombre ya Lo cual es otra cosa, pero Presiona Vale ¡Uh! ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Lo pillo! ¡Hostia, puede estar interesante! Vale ¡Eh! ¡Puede estar muy interesante esto! ¡Hostia, el dato! ¡Cuidado que esto! ¡Hola! Ya te empiezas a caer ¡Muy guapo, chaval! O sea, es una chorrada enorme Pero me está molando mucho, eh ¡Uh! ¡Que encima! ¡Ecima rebota las paredes! Me está gustando esto que hace ¡Vale! 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 O sea que también puedo disparar a... Vale, empieza Se empieza a complicar un poco la cosa ¡Vale! ¡Ok! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Vale! A ver Perfecto O sea Es un juego donde hay que pensar Y ir rápido, eh Mira, me gusta Me gusta tú el... ¡Wow! Vale Vale Como que la hemos cagado igual un poco, ¿no? A ver si puedo saltar ahí ¡Corre, bombi! ¡Wow! ¿Y eso qué era? ¿Qué me ha faltado eso? ¡Ah! Vale, vale Ahí está Joder No lo he visto Vaya, tío Ya la jodimos Ya no llego No llego ¡Hostia! Está jodido Vale, a ver Venga, bombi Vamos a hacerlo bien ¡Eh! ¡Eh! Perfecto Hostia, está... Esta es una chorrada muy buena, chaval ¿Cuántos niveles tiene esto? Porque me está molando, eh Vale Hay que tener ahora cuidadito Me voy a dar un mensaje No sé por qué Me lo estoy oliendo Acabo de... Me ha parecido que ha sonado el móvil ¡Ya! ¡No! ¡Uuuh! Vaya, hombre Si esta pantalla es súper fácil, tío ¿Cómo he podido morir? ¿Lo tengo yo? Un mensaje Es que lo había escuchado y todo, eh Vale, me voy a poner aquí Para saltar bien ¡No! ¡Hostia! Es que es un golpe, eh O sea, es el pixel El pixel milimétrico, chaval Me está molando un poco Es una chorrada muy grande Pero... Creo que lo tenéis gratis Bueno, es una demo ¿Es una demo o...? Bueno, no me acuerdo Creo que o era una demo O lo tenéis gratis O podéis pagar Porque muchas veces Donde saco estos juegos Muchas veces la gente lo pone gratis Pero también podéis pagar Vamos Si queréis ayudar a la gente Suelen costar entre uno a dos ¿Esto me mata? Vale No Vale, esto me enseña Cómo funcionan las mil bombas Yo pensaba que no se mata eso A ver Vale, aquí ha habido un fallo Aquí he fallo yo Aquí he fallo yo No sé por qué Vale, ahora pillo ¡Ehh! ¡Hostia! Es que encima Las pantallas empiezan a cambiar demasiado Mentalmente, eh Para metal Y yo que soy Poco inteligente Ok Vale 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 ¿Cuál es el objetivo de esto? No Pero falta eso La bomba Vale Vale La bomba Amigo Que yo lo jodí Vale, vale, vale Hostia, eh Mirad que Y ahora sí Ahora sí, amigo ¡Ole! Hostia, eh El side of the road El side of the road Chaval Vale A ver cómo hacemos esto Esto ya se me complica un poco La cosa, ¿no? Vale Un saltito menor Igual no había que hacer eso, eh No, porque el de arriba No Vale, a ver El de arriba Cómo se destruye Vale Creo que ya lo pillo Primero es este Vale Eso cae ahí Eso destruye todo eso Me deja eso libre Y ahora sí Ahora eso dispara Pa, 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 pa Y hace el cadena Vale Sencillito Hostia, pues ¿Cuántos niveles son? No tiene que ser muchos, eh Porque no me acuerdo cuántos eran Vale, a ver aquí Si Voy a hacer el side No Hay que hacerlo bien, ¿vale? Vamos a pensarlo bien Vale, a ver A ver Vamos a pensarlo bien Esta sí, ¿vale? Eso está claro ¿Esto sí? Vale 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 ¿Qué pasa? Ah, tío Espera Ahora sí ¡Ole! Se me había olvidado Que había dejado ese ahí abajo ¡Oh, oh! Qué listo soy Listísimo, tío Listísimo Vale, a ver Hay que correr Hay que ir al otro lado Sí Sí o sí Hay que ir al otro lado Se va a complicar, eh El asunto Vale Vale, aquí ya Va a ser que no Va a ser que igual no, eh Ah, tío Hostia Hostia, eh Se está complicando, eh Joder Hostia Complicado Complicado El bomber este Vaya hombre Ahora no pasaré a la siguiente zona No tengo yo Ya no he pasado a la siguiente zona Hostia, tío Soy tonto Soy tonto ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces resbala y otras veces no, tío? Vale Ya está, ¿no? Vale Perfecto Buah Menos mal Hostia, chaval Esto se complicaba Se complicaba mucho, mucho, ¿no? Me da a mí Por no decir Así Vamos A ver Si ese dispara ahí Cae ahí Vale Si ahora Disparo este aquí Vale Pero ahora no llego a ninguno No me queda otra más Cártelo de prisa Uy, y la cagué A ver Vale ¿Y el naranja este? Eh What? ¿Por qué el naranja ese no ha...? No solo se me ocurra hacer eso Pero... Vale Ya pillo Cómo hay que hacer eso Hay que llegar ahí arriba ¿Cómo? Ni puta idea Ahora sí ¡No! ¿Por qué? Vale Joder Soy tonto A ver Hay que hacer esto, ¿vale? Vale Ahora sí Ahora hacemos a este Vale Ahora hacemos un problema Eso es de ahí arriba Vale Ese es el problema Vale Hostia Pues tenemos que ser más rápido, ¿no? Para esta pantalla A ver Tengo que esperar, ¿eh? Vale Ahora sí ¡Perfecto! ¡Madefake! Bueno, esto ya... Esto ya es el juego ese de... De salvar a tu novia, ¿no? Huyo A ver Espera, espera Espera Vale, ¿eh? A... Arriba hay que ir Eso está claro Vale, voy a hacer la pantalla de dieciséis Y bien Tío, lo tenía Lo tenía, tío, lo tenía Hostia, pues este juego en su momento Si fuese, yo que sé, de la Nintendo 60 Bueno, no sé si la... Supongo que sí, ¿no? La 60 podría con esto, digo yo Esto no sé lo que hace Vale ¡No! ¡Y lo hice! Y lo hice, tío Y lo hice Es que encima lo había hecho, tío Ah, tío, ¿qué pasa? Vale, ahora ¡Uh! Casi no lo hago, chaval Casi no lo cuento Vale ¿Cuántas pastas de ellas son, tío? Quisiera saber, eh Quisiera saber cuántas son, tío No porque me aburra, sino... ¡Olé! ¿Cómo se pone contento la bomba, tío? No sé, vamos a hacer hasta 20 o algo así No se me ocurre más otra cosa que hacer esto Es que otra cosa no se me ocurre A ver, ahora Vale Pues lo hice bien Lo hice bien Perfecto Voy a llegar hasta la pantalla de 20 tranquilamente Lo que no sé Lo que me estará jodiendo es que seguramente La mierda de ratón se está viendo A ver No me ha quedado claro si eso había que hacer así No me ha quedado claro O sea, me ha quedado claro un par de cosas Pero esto creo que no Vale Va a ser que ahora no No se me ocurre otra cosa que hacer así Esto Pues... Me ha sobrado uno O lo he hecho yo muy raro Vale No sé Es que si no disparo a este tío No disparo a ningún otro Vaya Pues se huele así, eh Esto se complica mucho, eh What? ¿Qué ha pasado? Hola gente Esto es Bombastic Vale No lo voy a dar más Me quedé atascado ahí Hay 30 niveles Yo iba a llegar al 20 Me quedaban otros 10 Pero bueno Son complicados A base de cojones En el 19 No lo pillé No lo pillé Pero está bastante guapo El juego me ha gustado muchísimo Me hace mucha gracia el personaje Que es como una Es una bomba Como super maja Que intenta destruir Todo el universo Explotando cajas Cajas con interrogaciones A lo Mario Bros Y esas cosas Pues no Espero que os haya gustado Primer vídeo Mediante El ordenador Con el nuevo marco Este Y nada Nos veremos En el próximo vídeo A ver si Empiezo a ir Otra vez Toda la normalidad Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete!